Buenos días a toda mi gente y familia latina aquí en el Facebook, Instagram, Whatsapp, espero que estén excelente el día de hoy aquí saludándolos nuevamente un día de diciembre aquí a punto de comenzar el año 2023 muchachos y pues bueno nada más saludándolos, diciéndoles, dándoles los buenos días y obviamente que nada más este recordándoles a todos nosotros que muchas veces tenemos que ir más allá de nuestros propios límites. Muchas veces nosotros nos limitamos en hacer cosas, en cuestiones, en planes que nosotros tenemos, pero muchas veces están ahí y no completamos nuestros planes. ¿Por qué será? La procrastinación, el no podemos, el qué dirán, el qué va a decir esta persona, qué va a decir la otra persona. Bueno, si nosotros nos quitamos todas las limitaciones mentales que nos, que no nos dejan, que nos atoran, que nos, que no nos dejan brincar, brincar al siguiente nivel, nosotros podíamos estar ahora sí que en otro, en otro lugar. Entonces pónganse a pensar si ustedes no tuvieran todos esos límites mentales, ¿a dónde podían llegar ustedes? Muchas veces me he puesto a pensar eso, digo no, pues yo podría hacer esto, esto y esto y esto. Y muchas veces son cuestiones psicológicas que uno tiene que no nos dejan ahora sí que avanzar. Y no es porque no queramos, no es porque nosotros no queramos el progreso, sino muchas veces nosotros nos nos saboteamos, autosaboteamos mentalmente para poder, para no poder hacer las cosas. Entonces, muchas veces, como lo había comentado anteriormente, si nosotros trabajamos en el subconsciente y vemos realmente qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y alineamos nuestros pensamientos, nuestras metas y nuestros, nuestras metas, nuestros sueños. Obviamente que todas las cosas se van a ir dando poco a poco. Obviamente que con esfuerzo, con este, con ganas y con, ahora sí que como dicen en inglés, el self awareness. Self awareness es bien importante, ahora sí que date cuenta de lo que tú estás haciendo para que tú puedas realmente ver cuáles son tus, 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 este, cuáles son los mistakes, los problemas que has tenido para que no los vuelvas a cometer, los errores, los perdón, luego se me olvida el inglés, el español. Pero los errores que hemos cometido para no volverlos a hacer y realmente, este, ahora sí que cavar y ver exactamente dónde está el problema mental para solucionarlo. Y pues de ahí nos agarramos y nos vamos rápido y en nuestras metas y sueños. Un abrazo de corazón. Espero que tengas un excelente día. Mi nombre es Jorge Maya y tú eliges qué manejas.